Jacqueline Rentería Ortiz, una joven mujer de tan solo 18 años y quien cuenta con tres pequeños hijos de seis meses, dos y cuatro años, solicitó ayuda a través de Fundación RCG para regresar a su estado natal. Ella es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua y llegó hasta nuestra ciudad con su pareja, quien el pasado fin de semana la golpeó. Porque mi esposa anoche me pegó y llamé a las patrullas para que me ayudaran a que lo denunciaran porque ya tenía mucho tiempo pegándome y ya no soporté tanta humillación y le hablé a las patrullas y me llevaron a la Cruz Roja y ahí me estuve toda la noche y ahorita me trajeron aquí. ¿Hace cuánto te maltrata tu pareja? Ya desde lo que tengo aquí yo tres años. Fundación RCG, Jacqueline, ¿de qué manera te puede ayudar? Que me dé el dinero para poderme ir para allá, para mi estado. ¿Tu familia está enterada de lo que está pasando? Sí, mi mamá. Este, me dijo que me fuera y que ya no regresara aquí. Bien, sabemos que las autoridades aquí en Saltillo te dieron el apoyo, tú vas a ser trasladada a un albergue. El llamado a la gente para que te apoye, tú ahorita lo que necesitas es un apoyo económico para poder comprar tu pasaje. ¿Qué le dirías a la gente? Que me ayudara a darme para el pasaje, para mí, para mis hijos. Lo necesito. ¿Cuánto cuesta el pasaje a Ciudad Juárez? A mí me cobra el camión mil pesos, pero todavía tengo que pagar medio boleto para el niño. O sea, necesito dos asientos. Dos asientos de niños. Sí. O sea que necesitas dos mil pesos. Sí, dos mil pesos. Con imágenes de Eduardo Sánchez para RCG Informó, Laura Meri. ¿Qué le dirías a Ciudad Juárez? ¿Qué le dirías a Ciudad Juárez? ¿Qué le dirías a Ciudad Juárez? ¿Qué le dirías a Ciudad Juárez?